Hola para todos, muy buenos días, tardes, noches, desde la hora que me estén viendo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo por acá estoy muy contento, es un día muy bonito y hoy voy a ir a hacer una cosa que desde hace mucho tiempo quería hacerlo es algo relacionado con caballos, pues hace mucho tiempo lo he averiguado y no había podido encontrar el lugar donde hacerlo y por fin encontré un lugar aquí en Bogotá quería llevarlos conmigo en esa experiencia porque es algo, es diferente, creo que es un contenido chévere para mostrarles, es algo que yo sé que nos gusta a todos los que estamos aquí en este canal que es relacionado con animales y más con caballitos estoy contento, estoy animado, estos días todo el tiempo me he levantado muy feliz y creo que así tiene que ser siempre, entonces quiero contagiarles esa felicidad y este ánimo que tengo también a ustedes entonces bueno, acampáñenme Llegué aquí al lugar donde hacen esto de coaching con los caballos me estaban explicando un poquito de qué era el tema y ahorita y como más adelante les cuento, voy a hacer unas actividades les voy a mostrar qué fue lo que hice acá yo estaba en este tablo de caballitos, estaba este aquí al frente mío y en cada esquina ponen muchas cosas no les puedo contar la experiencia como tal pero es algo que a uno le sirve en lo personal porque a uno le hace dar cuenta de muchas cosas los caballos reaccionan mucho a tus sentidos a lo que está pasando en tu vida cómo te estás sintiendo en cuanto a diferentes cosas entonces en verdad fue una experiencia súper chévere por ejemplo este caballito, es muy bonito vean cómo levanta las orejas, se está mirando y ellos simplemente responden a tus acciones y tus sensaciones entonces por ejemplo si hay una parte de tu vida que se siente mal el caballo se va a mostrar intranquilo enfrente a esa parte, si hay una parte de tu vida en la que te sientes súper bien, súper fuerte, súper imponente el caballo se va a mostrar de esa manera yo en la partecita de abajo les voy a dejar la información para que ustedes vean dónde fue que lo hice despídense de este bonito este caballito chao mono, chao mono ya estoy volviendo aquí a mi casita pero me quedé pensando en esto de los caballos y eso es una cosa loca o sea en verdad que he sorprendido que ellos tengan como tanta sensibilidad frente a las cosas no sé, es increíble, es increíble en verdad los caballos son animales increíbles qué chévere que hayan personas que estén haciendo esto para que uno pueda mejorar como persona y entenderse un poquito más ya ahoritica voy en camino no para mi casa, perdónenme voy en camino a Freshi a trabajar porque toca trabajar producir pero en esta llovizna que está haciendo está tenaz el clima acá en Bogotá porque tiene que llover tanto porque yo no quiero que llueva no me gusta la lluvia ahorita les muestro cuando llegué a Freshi estoy llegando hasta aquí otra vez a trabajar a trabajar y vean a esa gente jugando esa gente está jugando microfútbol me gustaría meterme y a jugar con ellos pero bueno, lastimosamente bueno, lastimosamente no toca trabajar trabajar y trabajar oye, sonría mamá saluda hola, buenas tardes hoy está ahorrado porque tuvimos un problema con los domicilios en Freshi pero bueno, esas son las cosas que pasan bájate el oficio porque me intimidas en la cámara con la cámara toda la hora por favor mi mamá, si no la escuchan le está diciendo que porque la intimido con la cámara acá vinimos a almorzar a un restaurante que nos gusta mucho donde venden sushi entonces ya trabajamos un ratico ahorita lo bajaron a la casa ya va a volver a Freshi y ella se va a descansar ella como es la jefe porque si puede decidir ya se va a descansar no, a hacer pago un descanso a descansar y se la pasa descansando no es cierto lo chévere de venir a almorzar con tu mamá es que ella te sigue en todos tus antojas entonces véanla se está comiendo ya esos calamares apanados que son una delicia y acá están los míos son muy ricos comer acá es delicioso entonces les voy a mostrar un poquito a poco la comida y nos van a acompañar aquí almorzando el blog de comida de André Polipi es un marrón cuando uno tiene una mamá que come igual que uno y el mar se está quejando y ese es un pan y no sé qué ¿elizabe qué es tanta comida? ay tú que me pones a comer bueno ya terminamos de almorzar y vinimos acá a hacer compras vine de compras con mi mamá no sé qué va a comprar la señora Elizabeth es una shopahólica jaja mentira vean tengo maletico y todo niño bueno soy un niño chiquito estoy con mi mamá y ella me trae por todas partes vean esto es el asunto que está haciendo acá o sea me gustaría quedarme acostar a dormir en estos momentos pero vean quién está acá ay si me voy a venir para acá ah imagínense uno poder quedarse aquí a dormir sin tener nada que hacer pero pues no qué pena si no me ven pero es que estoy en verdad con toda la luz en la cara bueno y qué más que han hecho ustedes cómo van cuéntenme ustedes qué hacen mira este perillo bueno el día de hoy ha sido un día muy chévere en verdad que hemos hecho muchas cosas y ahorita ya deja mi mamá aquí en la casa y nos vamos para Freshi otra vez bueno te voy a contarles que ya son como las 5 de la tarde y hasta ahora pues como estamos en un centro empresarial hay mucha gente entonces no hay nadie por acá así que venga 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 y me hacen visita quiero mostrarles algo que es lo más rico que tenemos acá y yo me la paso comiendo esto todo el tiempo así que vean esto es la máquina de helados y me voy a servir un helado delicioso les voy a mostrar lo que voy a hacer no gracias mira mira se puso roja y todo ella dice que me va a ayudar a abrir las galletas para meterlas en el lado pero que no la grabé y ahí llegó Roger vean saludelo Roger diga hola mi lado tiene lo siguiente ya partimos las galletas ya me hicieron el jugador de partirlas y me da Ángela y lo que ya se hace es coger viente cucharita de cheese chocolate y echarlas ahí otro poquito más pero esto mi mamá si me ve me regañan porque ya es mucha porción de chocolate y esa es la parte de abajo yo siempre he hecho bastante entonces esta es la porción de abajo y ya les muestro la parte de arriba y vean así es como termina el precioso helado delicioso de Fresh es con chips de chocolate chips de chocolate y oreo y más oreo muy rico tienen que venir a probarlo oigan después de haber estado toda la tarde acá se me ocurre que puedo hacerles un video de mi día en el trabajo de un día en el trabajo aquí conmigo entonces les podría mostrar que son las cosas que se hacen en este restaurante para que no sé pues para que tiendan un poquito por acá es un poquito contenido para que no sea solamente cosas de burlarse mi hermana sino algo chévere entonces déjenme en la partita de abajo si quieren saberlo yo les podría subir algo así y bueno voy a estar grabando si pasa algo extraordinario algo más chévere bueno y ahora si estoy saliendo del trabajo ya voy yendo para mi casita voy a ir caminando porque me da pereza coger taxi uno caminando como que se da tiempo para sí mismo para pensar, para analizar, para hacer muchas cosas chéveres entonces voy a ir caminando por acá me da mucha risa que siempre me dicen que si no me da miedo salir con la cámara y grabar por ahí y la verdad no, o sea yo creo que uno como que atrae a las cosas cuando uno dice estoy asustado me van a robar probablemente es cuando más a uno pueden llegar a robar a mi nunca me han robado gracias a dios y no por eso me van a robar ahorita ojalá no sea como lo de los brackets que les dije que nunca me dan presos de la que hice mi vida y ti me pusieron brackets entonces que tal que diga ahorita no, nunca me han robado y ti pues a mi madre me robó la cámara ahorita si ven ustedes un ladrón que me va a robar por favor avísenme no, yo estoy tranquilo con esas cosas y probablemente nunca más pasados por eso yo conozco gente que todo el tiempo vive afanada porque le van a robar y realmente lo roban todo el tiempo me han dicho mucho que Bogotá es muy peligrosa y creo que igual todas las ciudades del mundo son muy peligrosas solo que uno tiene que andar con mucho cuidado también me decían lo mismo de México que en México roban un montón pero no me pasó nada nunca de mis papás tampoco y así uno escucha mitos de muchos lugares en Nueva York me dijeron lo mismo que robaban en todas partes y tampoco me pasó nada bueno, en muchos lugares así estoy caminando en estos momentos por una calle que yo creo que ya se las mostré antes es la 116 acá en Bogotá es muy comercial empieza por allá bien lejos y termina obviamente por allá bien abajo por acá hay restaurantes hay bares chiquitos hay médicos bueno, hay un montón de cosas y esta zona es muy conocida también es algo así como donde los llave la vez pasada que es el 85 también hay restaurantes hay bares, hay tiendas, bla 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 oigan discúlpenme ayer llegué a mi casa y se me olvidó despedirme del vlog pero ya estoy aquí otra vez despidiéndome de ustedes entonces quería decirles una vez más que muchas gracias por acompañarme vieron cosas interesantes aparte de todo creo que si les gusta este video puedo llevarlos un día conmigo al trabajo y les muestro que es lo que hacemos en la rutina diaria que es lo que yo hago cuando estoy en el restaurante de que me encargo que me ha tocado aprender lo que quieran saber me preguntan entonces podría hacerles ese video espero que tengan un buen día cuídense mucho adiós gracias